¿Antonía? Hola, buenos días. Llamo de Cruz Roja. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo está? La definición de soledad no deseada al final es muy simple. Es aquella persona que se encuentra sola sin quererlo, sin elegirlo. Hay mucha gente que elige la soledad como una manera de vida, pero hay muchísima otra gente que se ve abocada a estar solo, aunque está acompañado muchas veces. Puede estar acompañado por familiares, por su pareja, por hijos, pero se sigue encontrando solo, porque ha perdido relación con sus amistades, porque no sale del domicilio más que para hacer las tareas domésticas, y aunque tenga una vida familiar relativamente plena, no consigue realizarse, por así decir. Muy mal, muy mal, porque estamos acostumbrados a trabajar mucho y vete a ti así, aquí encerrada, que llevo ya años, pues viviendo, haciéndome la valiente y haciéndome la fuerte sin serlo. No tengo a nadie, así de claro. Viene una señora de lunes a viernes, una hora al día, y me hace lo que puede, me trae la compra y ya está. No es una rareza el estar sola, es que me ha tocado ese destino, porque mi matrimonio fracasó, y mi hija se ha casado, tiene que hacer su vida, y yo tengo que estar feliz. Y aquí hay un hijo de él, que puede llamar por teléfono. Porque nosotros dos vivimos en Madrid, y hay aquí uno, y no preocuparse de decir que ya son un mayor y sabes cómo estamos, de a ver cómo estamos, nina, eso me duele mucho. Soledad no ha deseado no solamente porque vivan solos, o porque no tengan familia, también hay mucha gente que tiene familia, o estamos ayudando a gente que vive en pareja, que tiene unas relaciones familiares relativamente normales, pero por problemas de movilidad, por problemas de contacto con sus familiares, por la ubicación en la que residen, por ser una zona rural, se encuentra una situación muy, 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 muy sola. Mamá, tenías que ir a la residencia de día, y luego por la noche vienes a casa, y no. No, no es que sea antisocial, no, no. Es que me aturde ver gente, que uno habla por aquí, el otro por allí, con temas que no me van ni me vienen, no. Me dosifico el tiempo, de tal manera que estoy pensando en poemas, estoy en dos o tres sitios a la vez, estoy comiendo y estoy reflexionando. Remedio, ¿no? Para apoyar. Una cura. Una cura. Este proyecto nace financiado por la Misecam, que es una de las mancomunidades que participan dentro de la Asamblea, se ponen en contacto con nosotros para ofrecernos la posibilidad de participar en una licitación que ellos van a sacar, en la que quieren trabajar, específicamente, Soledad no Deseada, dirigido sobre todo a mayores. Vivimos en una zona eminentemente rural, en la que la mayor parte de la población que tenemos es gente de más de 65 años. Es un proyecto que nosotros también llevamos realizando desde hace muchos años en Cruz Roja, pero que específicamente la mancomunidad, en este caso la Misecam, apuesta por poder ponerlo en marcha dentro de este proyecto. Lo que hacemos aquí es que los mayores se acerquen aquí al centro y hacemos actividades. En este caso, aquí en Valde Laguna, por todos ellos, tenemos gimnasia, tenemos memoria, tenemos gerontogimnasia. Esto nos da la vida. Ahora mismo estoy aquí porque me he metido en este rollo, de estas actividades tan fenómenas, que me comunico con más personas. Si no tengo por qué madrugar, pues a la cama. Pues no. Yo ya me motivo y digo, venga, que me tengo con la venta, que voy a la gimnasia, que voy a esto, que voy al otro. Pero si todo eso no lo tenemos, no lo quitan, pues... Yo si no fuera por estas cosas, yo no salgo de casa. Somos sociables de nacimiento, o sea que es que lo lógico es estar en contacto con alguien. Y en este caso lo estamos. A mí desde luego esto me ha dado mucha vida porque no teníamos nada. No teníamos nada. Esto está aquí más solo y más abandonado. Lo que estamos haciendo es igual a través de nuestros propios voluntarios, de nuestro equipo de voluntariado, recogemos a aquellas personas que tienen esa necesidad de una movilización o de un acompañamiento, se la acompaña al hospital o se la acompaña al centro de salud. Si es necesario, incluso se la acompaña hasta la consulta porque tenga algún tipo de problema de movilidad. Y después lo que hacemos es que la devolvemos otra vez a su lugar de origen, a su vivienda. Entonces lo que nosotros procuramos, digamos, a la hora de hablar con ellos, es hacerles sentirles cómodos, sentirles acompañados, sentirles que estamos aquí para ayudarles, para levantarles el ánimo y sobre todo ver la necesidad que tienen, en qué podemos nosotros ayudarles para facilitarles esta vida. Pues solamente el cariño que ofrecen, eso no tiene precio. Y me lo dijo mi nuera, dice, el mandejo no tenemos problemas, las personas que hay solas, Cruz Roja va y los atiende. Y a eso me apunté. Pues que es increíble que tengan este espíritu y que sean felices a través de lograrlo. Me voy a hacer hasta voluntaria. ¡Qué buena!